¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de juegos Gaming Addicts México. El día de hoy voy a hacer una buena acción en este juego que se llama Night Forever. Creo que ya lo recordarán. Anteriormente he estado jugando aquí, nada más que ahora sí ya se me acabó la cuenta VIP. Ay, es lo más triste que me ha pasado. Lamentablemente no le pude dar el uso que yo quería. Realmente me hubiera gustado sacarle más provecho. Me mataron bastantes veces. Pero bueno, cosas de juego, cosas que pasan. La verdad sí me divertí bastante. Eso de ser VIP tenía muy buenos beneficios. Entonces, igual y después me vuelvo a hacer VIP. Pero bueno, vamos a ver. Recordarán todos estos accesos, ya los hice yo. Nada más que ahorita voy a ayudar a un nuevo jugador. A viola vacas. Entonces, vámonos rápido. Trataré de dejarlo nada más con un... Si acaso con un monstruo para que él pueda también subir nivel. Se me olvidan cuál tengo los hotkeys. Ya estoy por subir nivel, así que es un ganar-ganar. Él hace su acceso y yo subo nivel. Nada más que no me gusta que camino muy lento. Y es un nivel 10. Vean, ya subí nivel. Ahí está. Como es un pasillo de una sola persona. Él puede venir tras de mí o puede pelear uno contra uno. Libremente ahí. Mientras yo voy limpiando de este lado. Le voy a dar la vuelta. Ahí está. Ah, creo que le faltó agarrar el cofre de ahí arriba. Sí, le había faltado el cofre. No, sí. No. 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 No, no. 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 Y lo último La bruja creo Ah no todavía no Lo único que además te ve un poco incómodo Es que no puedes pasar a otros jugadores Como el Tibia Pero Pequeños detalles Recuerden que el híbrido Tiene una habilidad de velocidad Que lo hace ir bastante rápido Solamente para jugadores VIP Aunque yo ya tengo Un híbrido Ahorita no tiene Mucho chiste Que lo use yo O que entre yo con él Porque pues no voy a poder Usar ninguna habilidad de híbrido Ese es lo Lo malo Así que Pues lo dejaré descansando Por un Tiempo No sé por cuánto Pero sí por un tiempo Hasta que vuelva yo a ser Jugador VIP Y bueno aquí ya llegó A la base 2 De hecho yo iba a ir a la base 3 Porque Bueno ya me siento un poquito más confiado Quería yo ver Cómo subía yo de nivel Ahí en base 3 En base 3 o base 4 No recuerdo bien Entonces De todos modos Iba yo para allá Dice que no le importa el cofre Bueno No recuerdo No recuerdo No recuerdo No sé para dónde se fue Pero para allá no creo Creo que ya se adelantó Un poquito desesperado el joven Gravando Nada más lo recojo porque me cuesta un chingo Y luego estarlo sacando a mí Es lo único que me estoy llevando Medio hardcore el hombre Y bueno creo que este video Se va a alargar a una segunda parte Así que Vamos a ver Si logra sobrevivir Si no lo matan De repente se me mueren En uno de estos accesos Quiero pensar que no va a pasar En esta ocasión